Un momento muy gracioso se vivió esta semana en un encuentro entre los Rangers de Teza y los Atléticos de Oakland, donde el segunda base, Marcus Emia, se distrajo tanto que hasta se olvidó que era su turno al bat, por lo que al enterarse salió corriendo a la caja de bateo. En este encuentro los Rangers se impusieron ante los Atléticos 8 carreras por 7 en un partido que estuvo muy reñido, ya que desde la primera entrada los de Oakland pusieron a trabajar el marcador a su favor, quienes mantuvieron la pizarra 7 carreras por 2 hasta la quinta entrada, cuando de inmediato los Rangers decidieron tomar el control del partido despertando con su ofensiva. A cargo de Marc Matías con un doble productor y un honrón de 12 rayas del cubano Adolis Garcías. Para en la séptima nuevamente Matías salir a dar la cara conectando un cuadrangular que empató el partido, pero esto no se quedó ahí, ya que el mismo jugador en la novena entrada quiso ir por más y pegó lo que fue su segundo honrón del partido para de esta manera darle la victoria a su equipo. En cuanto a Marcus Emia y su gran distracción, que fue lo que más llamó la atención en el juego, ya que se pudo ver lo tan desconectado que andaba el jugador de su oficio. Pero a pesar de esto, en el mismo turno conectó un hit y en el partido se fue de 5-3 con 3 carreras, para de esta manera subir su promedio a 276 en los últimos 30 partidos.